Miren, aclaremos esto ahora Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entienden? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra Y esta no la rompo por nadie, ¿entienden eso? Si quieren negociar conmigo, dígalo Si no, junto y aparte Tantos enemigos, yo mi amigo es fuero Pero yo sin líos, vivo tranquilo Me concentro en mi negocio, vivo tranquilo Pincha bola de envidiosos Tantos enemigos, yo mi amigo es fuero Pero yo sin líos, vivo tranquilo Me concentro en mi negocio, vivo tranquilo Pincha bola de envidiosos No critiquen si no saben o les ponga un chiricuazo Pa'l negocio una verga sin fracaso Mucha gente me ha envidiado sin saber Que yo empecé desde abajo sin experiencia a tener Que andamos al vergazo, zumbando la machín Le saco el pinche dedo, los que te hablaron de mí Para esos pinches contra, le saco el mini-me No se pongan muy necios, los vagos andan aquí Mi carnaluca baja bandera, 24 siempre en el carril Su corbelo es malón de carreras, patrullando lo miras feliz Al estilo de lentes carrera, los paquetes siempre son a mil Mucha gente es el que nos critican al vernos brillando y al vernos subir Andrés me portaba con aire, pero algunos hablaban de mí Habrá paso para el niño malo, bendiciones vienen para mí Mucha gente me ha dado la espalda, no soportan el verme feliz A la gente pendeja yo no le hago caso, ¿por qué no me dan pa' vivir? Tantos enemigos, yo y amigos fueron Pero yo sí, vivos tranquilos Yo concentro en mi negocio, vivo tranquilo Pincha bola de envidiosos Es que su envidia alimenta mi ego Yo voy pa' arriba, puro pinche fuego En mi negocio se aumenta el dinero Y se hablan mierdas porque tienen miedo Puro carnalismo, hay lo que pa' tú y aquí En la palomita, bien pendientes en los mids Con toda mi tropa, saludos para el flip Por todo pinche hostia y con su troca siempre clean Le agradezco a mi jefito por nunca dejarme abajo Y sus consejos nunca se han pasado en vano Aún recuerdo cuando el viejo me decía Que si un broso era la chompa antes que la espalda decido Mi esposa Eli, que nunca baja la guardia Que está conmigo en las buenas y en las malas No me deja abajo, siempre me acompaña Aunque sea bien tóxica, a mí me encanta Sumando la machín con ella Tú sabes que te adoro baby, tú eres mi princesa Desde que estaba en ceros tú estabas ahí No importa lo que pase, yo doy la vida por ti Esto es para mi tragos que aquí andamos al trillón Me firmes a la orden de lo que diga el señor Nunca bajes la guardia, siempre pilas pa' la acción Aquí somos familia, puro México cabrón Tantos enemigos fueron, pero yo sin líos vivo tranquilo Me concentro en mi negocio, vivo tranquilo Tantos enemigos fueron, pero yo sin líos vivo tranquilo Me concentro en mi negocio, vivo tranquilo Pinche bola de envidiosos Y ahí quedó mi raza La versión 3 El Alon Martínez Y un saludo para todos los del Cuadro Agos Un saludo para el Shamuel Para el Mayelo Para el Daniel Para el Luis Méndez Para el Alfredo Para el Pancho Para el Jera Para el Pedro Para el Flaco Para los Manuel La Gmc Negra Y para el Matón de Austin Y aquí andamos Estamos al trío Por delante No la acción a la cabeza Aquí andamos Todos somos familia